El observatorio Pierogé está ubicado en la provincia de Mendoza, en Malargue. Tiene como objetivo científico estudiar los rayos cósmicos de ultra alta energía que llegan a la Tierra y combina diferentes técnicas de detección para estudiar las partículas secundarias que se generan en la atmósfera cuando el rayo cósmico llega e interactúa con las moléculas de la atmósfera. En el observatorio trabajan aproximadamente entre 700 científicos y técnicos. Es una colaboración internacional formada por 17 países. La muestra está guiada por todas las personas que trabajan en el tema, por científicos, por ingenieros, por técnicos. Y lo que hacemos es guiarlos por distintos detectores que hay dentro del observatorio y les explicamos cómo se combinan para estudiar a los rayos cósmicos. En la muestra, por lo menos, tenemos tres tipos de detectores que tienen que ver con estudiar la atmósfera, lo que llega a la superficie y lo que llega debajo de la superficie. Los rayos cósmicos pueden llegar a nuestro planeta con una variada cantidad de energía. Los ultra energéticos, para los que está originalmente diseñado el observatorio, tienen tanta energía como nada que se pueda producir en la Tierra. Y entonces, de alguna manera, están vinculados con los objetos más energéticos del universo. Dentro de la muestra también se pueden encontrar con un planetario que está diseñado para todos. Nos enseñó cómo sacan las partículas del aire. La verdad me gustó mucho lo que es la gráfica, la explicación, creo que fue bastante didáctico. ¿A vos qué más te gustó? A mí me gustó el avión y el planetario. La idea del planetario es ofrecer a los, especialmente a los no videntes, la posibilidad de conocer de qué se trata el cielo estrellado, las constelaciones. Está hecho con LED que se pueden tocar. También se encienden, así que se pueden ver. Y además incluye algunos accesorios especiales para hipoacústicos. Toda la gente sale muy contenta y sale sorprendida por la experiencia en general. También se incluyó un aroma especial. La temperatura es un poco más baja para que se sienta como de noche. Y es una cosa que les gusta a todos. Porque la experiencia es como envolvente. Tenemos muchos físicos aquí que te enseñan a ver el universo de otra manera. Cómo llegaban los rayos a la Tierra y cuánto medía se podía ver todo eso. Te enseñaban que había partículas más chiquitas que el átomo. La gente cuando viene, la verdad que para nosotros es muy gratificante porque se muestra muy interesada. Incluso hay gente que se emociona por ver que se puede hacer eso en nuestro país. Que Argentina, a partir del Observatorio Pirochet, en mi opinión, muestra que es un candidato natural para este tipo de emprendimientos internacionales científicos. Creo que una muestra como Tecnópolis de esta magnitud posibilita a los jóvenes el entendimiento de qué es lo que se hace en el país. Y realmente permite engancharlos con el estudio de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología. Tecnópolis es decir presente mirando al futuro.